Hola ciudadano, ¿cómo estás? Bienvenido al canal del imperio. Aquí vas a encontrar noticias, guías, tutoriales y partidas en directo de las cuales vas a poder formar parte para disfrutar de este maravilloso universo que nos ofrece Star Citizen. ¿Aún no sabes qué es Star Citizen? ¿Aún no lo tienes? ¿Desconoces del proyecto? Bueno, voy a intentar explicarte todo en este video. Mira. Para comenzar, debemos entender que Star Citizen es diferente a cualquier otro proyecto o a otro juego. Star Citizen comenzó en una campaña de crowdfunding donde los desarrolladores esperaban recaudar alrededor de medio millón de dólares cuando lanzaron dicha campaña en el año 2012. En menos de 24 horas, el proyecto ya había recaudado el 30% de los fondos esperados. Cuatro días después, el objetivo ya estaba alcanzado. Y eso solo fue el comienzo, ya que cuando el Kickstarter finalizó, se habían recaudado 6 millones de dólares. Allí, el objetivo de Chris Roberts pasó a ser el de crear el primer videojuego financiado en su totalidad por su comunidad de jugadores. La apuesta realmente era atrevida, pero no fue en vano, ya que a fines del 2013 se habían recaudado más de 35 millones de dólares. Y ya en 2019, los fondos recaudados por los desarrolladores superan los 220 millones de dólares. Como dato de color, hay que decir que por estas cifras récord, Star Citizen formó parte en tres oportunidades del libro Guinness de los récords. A la salida del juego, las cosas pasarán a ser diferentes, ya que las compras de naves, con lo cual se financia parte del proyecto, entre otras cosas, solo podrán realizarse con créditos del juego. No habrá sistemas de suscripción para jugar con otros jugadores en línea, como quizás sucede en otros videojuegos, por lo que veremos a futuro cómo los desarrolladores planean continuar con dicho financiamiento. Star Citizen también tiene un lore. Como saben, el lore es la historia detrás del juego. Y este nos cuenta que después de la creación del primer motor de salto cuántico en el año 2075, y las primeras pruebas de terraformación en el sistema solar desde el año 2120, la humanidad se había embarcado en la conquista del espacio interestelar. El uso de puntos de salto, peculiaridades espaciales similares a los agujeros de gusano, permitieron a los primeros exploradores, lanzados en busca de aventuras, alcanzar a fines del siglo XXIII nuevos sistemas estelares. A la vez, la humanidad se organizó en gobiernos de coalición. Las Naciones Unidas de la Tierra dejaron su lugar en el año 2523 a los planetas unidos de la tierra. Esto se hizo para poder representar de manera más equitativa a la mayoría de la población que vivía lejos de su hogar. Después de entrar en contacto con otras civilizaciones e ir a la guerra con una de ellas, la humanidad, se reunió bajo la bandera del Imperio Unido de la Tierra, lo que conocemos como UEE. Dentro de este imperio encontraremos dos categorías de personas, los civiles y la clase ciudadana. Hay que destacar que la ciudadanía es un estado honorífico diseñado para recompensar a las personas por su servicio leal al imperio y a sus ciudadanos. Como vemos, esta es una minoría con privilegios, ya sean económicos o políticos, a los que los civiles comunes no tienen acceso. Sin embargo, la ciudadanía no se otorga a los delincuentes y esta puede retirársele en caso de cualquier irregularidad. En Star Citizen, la ciudadanía no será una meta para todos. Es cierto que creará ventajas, pero también restricciones, ya que los ciudadanos de la UE no serán aceptados en todos los rincones del universo. Este estado, o sea, la ciudadanía, la podremos obtener completando la campaña de Escuadrón 42. Por otra parte, y a la vez que mientras la expansión del universo seguía potenciándose, la humanidad descubría nuevas razas. Estas serían los Banu, era una civilización de tipo comerciante y pacífica. Los Tevarin, con quien la humanidad estuvo en guerra y sufrieron grandes derrotas a manos de esta. La civilización Xi'an, por ejemplo, con ella la humanidad tiene una paz algo precaria, la cual parece estar siempre a punto de romperse. Y por último, los más agresivos, son los Vanduul. Estas verdaderas bestias de más de dos metros atacan, saquean y ejercen el miedo en los sistemas que rodean a la humanidad. Sin dudas, son nuestros enemigos acérrimos. Y adentrándonos en Star Citizen y habiendo nombrado Escuadrón 42, debemos decir que si escuchaste hablar de Star Citizen, puede que se te mezclen a veces dos proyectos. Me estoy refiriendo a Escuadrón 42 y a Star Citizen. Estos, aunque van por caminos distintos, tienen relación entre sí. Ambos juegos son desarrollados por Cloud Imperium Gates, o sea, SIG, y utilizan el mismo motor, las mismas tecnologías… Bueno, comparten todo. Los dos se encuentran en el mismo universo, solo que a unos años de diferencia en la historia. Digamos que ambos son dos caras de la misma moneda. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces? Te preguntarás. Bueno, Star Citizen es el juego multiplayer de tipo masivo con persistencia propia, mientras que Escuadrón 42 es el modo single player de este. En Escuadrón 42 jugarás como un piloto novato del cuadragésimo segundo Escuadrón de la Marina de la UE. La historia comienza con un discurso del almirante Bishop, papel que es interpretado por el conocido actor Gary Oldman. Esto será luego del ataque vándula del sistema Vega. Para destacar, y hablando de Gary Oldman, Escuadrón 42 posee un reparto que, sin dudas, es digno de Hollywood. Hay antiguos conocidos de Chris Robert como Mark Hamill y John Rhys Davies, pero también está Andy Serkis, Gillian Anderson o Liam Cunningham, entre otros. Todo lo que refiere a animación, como capturar movimientos y expresiones faciales de estos actores, fue grabado y filmado en Estudios de Londres. Esta técnica también se usó para crear avatares y animaciones de diferentes NPC, tanto para el modo single player, o sea, Escuadrón 42, como para lo que es el universo persistente. La primera campaña single player de Star Citizen es Escuadrón 42. Hay que tener en cuenta que será posible jugar en modo cooperativo, o sea, de a dos jugadores en esta campaña. Pero ojo, aquí el segundo jugador solo estará para apoyar al primero y no será responsable de las elecciones que influyan en el desarrollo de la historia. Esta campaña single player sucede antes de los eventos que encontraremos en el universo persistente, por lo que todas las elecciones que llevemos a cabo tendrán repercusiones en nuestro avatar en el modo multiplayer, o sea, el universo persistente. La campaña de Escuadrón 42 será dividida en tres episodios, cada uno de ellos con muchísimas horas de juego y muchos capítulos por disfrutar. En el primer episodio, los desarrolladores anunciaron más de 60 horas de juego divididos en 28 capítulos, anunciado originalmente para 2016, luego pospuesto para 2017, Escuadrón 42 estará viendo la luz en su versión beta aproximadamente en el segundo trimestre de 2020. Su tráiler fue emitido en la CitizenCom del año 2018. Por si no lo sabes, te contamos que la CitizenCom es el evento anual que realiza SIG junto a los fans de Star Citizen, digamos para simplificarlo, algo como la Gamescom, pero acerca de Star Citizen solamente. Allí se presentan novedades, desarrollo del juego y se muestra a dicha comunidad el avance del desarrollo de Star Citizen. Entonces, ya hablamos de Escuadrón 42, tenemos que hablar de lo que es el universo de Star Citizen. Este está basado en la ciencia ficción de tipo espacial, en el siglo XXIX de nuestro tiempo, donde la Tierra aún está habitada por el hombre. Aquí hay tecnologías y opciones de simulación que no se basan en las leyes físicas conocidas. Sin embargo, se trata de recrear lo mejor posible intentando dar credibilidad al universo donde estarás jugando y pasarás tus días cumpliendo diferentes roles y tareas. En el universo de Star Citizen, nosotros, los humanos, tenemos acceso a viajes de tipo interestelares, ya que los motores cuánticos pueden moverse dentro de un sistema estelar a casi la mitad de la velocidad de la luz. La tecnología utilizada para dar esos saltos cuánticos nos permite cruzar puntos de salto u anomalías gravitacionales que crean distorsiones del tiempo y espacio. Estas distorsiones hacen posible viajar rápidamente de un sistema a otro. Gracias a estos inventos, los humanos colonizaron algo así como 40 sistemas y se encontraron con varias civilizaciones no humanas como las que hemos nombrado anteriormente. Star Citizen no es el típico juego lineal en el que un jugador irá siguiendo una historia principal. Tampoco habrá tabla de puntuaciones, alguna condición de victoria o un final de juego. El universo persistente de Star Citizen está más del lado de lo que es el sandbox, digamos un juego en el que te pones el objetivo a alcanzar y batallarás hasta alcanzarlo. Aquí podrás decidir si quieres explorar el universo, visitar planetas, lunas, quizás hacer misiones, quizás haya otro tipo de jugador que tenga como objetivo crear un imperio minero, otros roles tales como cazar recompensas, mercenarios, pilotos de carrera, dedicarte a la medicina, búsqueda y rescate y muchos roles más, todos estos asociados a diferentes naves. Sin dudas es un entorno muy amplio lo que nos ofrece el universo persistente de Star Citizen. Gracias al funcionamiento sincronizado de las instancias dinámicas alojadas en diferentes servidores físicos podrás encontrarte con tus compañeros en el mismo servidor virtual. El objetivo aquí es que las acciones de un jugador puedan tener repercusiones para todos los demás jugadores, no solo los que estén en el mismo servidor o instancia. En Star Citizen encarnarás un personaje en primera persona. Dicho personaje será un ciudadano de la UE, lo que llamamos anteriormente Imperio Unido de la Tierra, por lo que tú y solo tú serás el narrador de tu propia historia. Las misiones que se propondrán, la inmersión de los jugadores también se verá reforzada por un sistema de muerte y herencia permanente. Luego de varias muertes y luego de la sustitución de miembros por prótesis biónicas, el avatar del jugador será considerado definitivamente muerto. Aquí tu personaje mantendrá rastros de todo lo que pueda suceder en el transcurrir de su vida, tales como cicatrices, prótesis u otros similares. Aquí no será como en otros juegos, donde morirás y podrás respawnear como si nada. En Star Citizen morir tendrá un costo. Dependerá de cada jugador crear un nuevo avatar que va a heredar todo lo que tenía su predecesor. Esto también funcionará para los NPC, ya sean personas comunes o figuras importantes dentro del verso, o sea, no serán resucitados luego de su muerte. El objetivo es obligar a los jugadores a medir las consecuencias de sus acciones, que no sea solo una pérdida de ganancia o el personaje que juegan. Además de estas características centrales, el universo persistente de Star Citizen estará lleno de riquezas, inmensidades espaciales, mundos poblados por personajes, diferentes razas y todos los jugadores tendrán dificultades para lograr sus objetivos. Tanto Chris Robert como los desarrolladores definen a Star Citizen como un universo en primera persona. Aquí la historia del universo avanzará alimentándose de eventos aleatorios, eventos creados a mano por los desarrolladores y eventos generados por los jugadores. Por lo tanto, dos jugadores, dos amigos, dos personas que empiecen el juego en diferentes momentos, van a experimentar diferentes historias, porque el entorno del universo será diferente para ambos. Para ir sintetizando, te puedo decir que en Star Citizen vas a encontrar una gran inmersión, dado que se intenta que el jugador siente al personaje que encarna. Los gráficos, los sonidos, las diferentes interacciones con el entorno que te rodea, hace que el objetivo de lograr la inmersión sea posible. Aquí encontrarás todo lo que ningún otro juego puede darte, tendrás muchos juegos en uno solo, podrás ser explorador, podrás ser minero, piloto contrabandista, cazarrecompensas, transportista, volar diferentes naves, disfrutar de hermosos paisajes, manejar coches, motos, aquí serás artífice de tu propia historia, junto con una comunidad que nunca te hará sentir solo dentro de este majestuoso y vasto universo. Así que si aún no tienes Star Citizen, aún estás a tiempo. ¿Ya lo tienes más en claro? ¿Aún te quedan dudas? ¿No sabes con qué nave empezar? Aquí abajo te dejaré mi Discord, donde hablamos exclusivamente de Star Citizen. Pasa por allí, despejemos todas las dudas y disfrutemos de este maravilloso universo llamado Star Citizen juntos. Vuela seguro ciudadano. Adiós. ¡Suscríbete al canal!